buenos días bueno aquí estamos de nuevo hoy vamos a hacer una fideuá la otra vez le hicimos en tapa rápida y una sugerencia de una persona del grupo me dijo cómo se hacía en salte pues bueno hoy vamos a hacer lo primero que hacemos es calentar la pieza vacía mientras cuando vamos a freír ponemos el aceite cuando llega a las chuletas antes no se pone coger nuestro avisador le damos a la derecha sale el circulico y el cono a la chuleta lo hacemos coincidir con la chuleta así y hasta que no llegue la rayita roja a la chuleta no ponemos nada aceite aceite se pone al principio cuando es aceite abundante para freír unas patatas o alguna cosa así temperatura pondremos una temperatura media alta de acuerdo pondremos lo tengo en el 8 fijaros lo voy a bajar al 7 ahí sería lo bueno de acuerdo mirad a la chuleta la raya roja la veis quito el avisador y ahora ponemos el aceite ponemos un par de cucharadas de aceite hoy la vamos a hacer con costillas la podéis hacer con carne con verduras con marisco con lo que queráis capa vamos y esperamos la raya fijaros a radicas esperamos que llegue al final esto es muy mecánico tenemos que llegar al final y aquí le daremos una vuelta cuando debo la vuelta vamos a introducir estas alcachofas y pimiento rojo. Las alcachofas, si no queréis que se pongan muy negras, le ponéis un poco de limón, sobre todo si las vais a tener aquí como las tengo yo ya por lo menos 5 minutos pico, ¿de acuerdo? Mirad, fijaros, llega a 98, ¿lo veis? Y le vamos a dar una vuelta. La tapadera siempre procurar destaparla así, inventida, para que no caiga el agua dentro. Bueno, por este momento, vamos a hacer una vuelta y vamos a añadir la verdura. No tengáis prisa. Y ponemos la verdura. Volvemos a tapar. Y cuando llegue de nuevo a los 98 grados, le daremos otra vuelta. Fijaros, llega de nuevo a los 98, quitamos la tapadera, y ahora ponemos la fidegua. Vamos a poner dos vasos. Vamos a comer cuatro personas y un kilo. Importante ahora, la cantidad de agua. Si os gusta seca, no vaya seca así al estilo que se come en Valencia, un vaso de fidegua, un vaso de agua. Si os gusta más melosa, como sería aquí en Cieza, les podéis poner uno, uno y cuarto. Vamos a poner hoy un vaso solamente, a ver qué tal sale. Y ahora nos salpimentamos. Esto siempre le dará gusto. Vamos a poner un trío de nuestras especias el trío de pimienta. Muevemos todo esto bien. Un plato muy rápido y muy rico. Os voy a contar una pequeña anécdota de la fidegua. La fidegua es de origen valenciano. La fidegua es como una paella. Resulta que el hombre, cuando fue a echar el arroz, se dio cuenta que no tenía. Y cogió y echó fidegua. Y así es como surgió la fidegua. Bueno. Ya lo tenemos. Todo preparado. Todo listo. Vamos al tiempo. Aquí sí que podríamos poner ya temperatura a tope. Pero bueno, si lo tenemos en el 7, lo dejamos en el 7. 10 minutos en zanahoria. De 8 a 10 minutos. En 8 minutos incluso estaría hecho. Venimos aquí. Buscamos la zanahoria. Y listo. La raya roja, cuando llegue aquí, a partir de ahí, bajaremos la temperatura al mínimo. Lo tenemos en el 7, lo bajaremos al 2. Diferencia entre cocinar de forma manual y cocinar con nuestro navigenio. Primero, una vez que lo pongo yo aquí ya, es cocina automática. No tengo que subir ni bajar temperatura. Y lo segundo. Y para mí, lo más importante. Un fuego como este, ahora mismo, está gastando más de 1.600 vatios. El navigenio gasta 400. Incluso a veces menos, porque se desconecta. Es totalmente automático. Así que, vosotros mismos. Han pasado 10 minutos. ¿Veis? Está en cero. Quitamos. Apagamos nuestra vitrocerámica. Y ahora dejamos 4 o 5 minutos de reposo. ¿De acuerdo? Vemos el resultado final. ¿Lo he conseguido o no? Algo. Cuando tú digas. Ya. Bueno. Resultado final. Vamos a ver. Mirad. ¿Cómo está hinchado? Está hecho perfectamente. ¿Lo veis? Vamos a moverlo. Mirad. Y ya. En gusto. ¿Vale? Como os he comentado antes. El que lo quiera así. Así. Si lo queréis dejar reposar un poco más. Un poco más. Así está perfecto. Y de hecho, yo ya lo voy a servir. Aquí lo tenemos. Pues nada. Querido grupo. Otro plato conseguido. Chao. Hasta la próxima. Chao.